Bien, por favor, ¿me podría decir cuáles son esas políticas públicas que debe implementar el Estado y a qué tipos de habilidades se refieren? Aprender sobre lo que ya se ha hecho en otros lugares y ver qué funciona y qué no funciona, para tener una brújula o una guía de por dónde empezar, cuáles son las cosas que deberíamos hacer para desarrollar habilidades, empecemos tirando la evidencia sobre lo que ya se ha hecho. Y lo segundo que es importante es que se debe priorizar siempre políticas que sean costo efectivas, que los recursos y los gobiernos de la región son bien escasos, entonces es importante implementar políticas que tienen impactos positivos, pero que además se pueden obtener estos impactos a un costo relativamente bajo. En el caso de nuestro país, ¿cuáles serían las políticas públicas que el Estado debería priorizar a su entender? Bueno, en el libro y en el web citamos algunas ideas de por dónde se puede empezar, por ejemplo, durante la primera infancia es importante empezar a desarrollar programas de fianza, porque los padres siempre tienen las mejores intenciones con sus hijos, pero esto no significa necesariamente que sepan cómo desarrollar las habilidades de ellos. Entonces los programas de fianza es un programa, un tipo de programa que ya tiene un impacto en otros lugares, en otros países de Latinoamérica y del Caribe, en los cuales se acompaña a los padres y se les enseña cómo interactuar de una manera en que tiene un impacto en el desarrollo de las habilidades de los niños. Esto es un ejemplo para la primera infancia. Durante la infancia, por ejemplo, los programas de tecnología guiada, en los cuales los niños asisten a laboratorios de computación y con un software muy especializado que se adapta como al nivel de cada niño, estos pueden, digamos, solidificar o fortalecer lo que está en el aprendimiento durante la escuela. Y como es que tenemos muchos otros elementos en el libro, tienen un website que acompaña el libro que se llama el Skills Bank. ¿En qué consiste el Skills Bank? El Skills Bank es una plataforma web, un website de acceso gratuito, está en español, en español, en inglés también, en la cual tenemos información sobre todos los programas, más de los 180 programas que realizamos en todo el mundo, que tienen evaluaciones rigurosas sobre su impacto. Entonces, en este website uno puede identificar diferentes programas que funcionan o que no funcionan para desarrollar habilidades durante la infancia, durante la primera infancia, durante la adolescencia, incluso durante la adolescencia. En este website se puede obtener información sobre el impacto promedio que tienen estos programas, pero también se puede acceder a cada uno de los estudios que evalúe ese programa. Me dijo que tanto el website como el libro es totalmente gratuito, no hay ningún costo. El libro físico es www.iabdolimbo.org.org. Se puede descargar el libro de manera gratuita y también hay un enlace para acceder a la plataforma que se llama Skills Bank. ¿El libro físico dónde lo podemos encontrar? El libro físico se puede comprar en Amazon. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.